Y a los dos asesinos zodiacales, por supuesto que todo lo bueno les siga, les encuentre y se quede con ustedes. Bienvenidos a su horóscopo semanal de Bolivisión del 6 al 12 de abril. Atentos a la siguiente predicción relacionada con el bienestar en 3, 2, 1. Aries, este mes será muy positivo para tu signo, ya que el sol te otorgará vivacidad, fuerza interior, empuje y mucho poder. Nadie podrá detener a los de Aries en este mes, tampoco en el siguiente. Y veamos cómo será la relación con tu pareja o con esa persona especial. Aries, en el amor, el deseo y la pasión serán sin duda los idiomas con los que te expresarás. Y respecto a tus amistades, los mejores vínculos serán con Leo, Sagitario y Géminis, así que tómalo en cuenta. Que cada día de esta semana te traiga todo lo mejor, salud, trabajo, retos y por supuesto muchos logros. Te espero en mi página de Facebook, Paola Sánchez Bolivisión y por supuesto descarga nuestra aplicación Bolivisión Play.